de ser colombianos con todos ustedes, con esta gente joven y acompañar esta gran idea que tuvo un gran compositor de esta ciudad, un gran artista de esta ciudad, como es Edson Belatia, quien se merece ese aplauso que todos ustedes nos dieron. Ese aplauso es para Edson y para todos ustedes por acompañarnos. Esta es la música de nuestro país, la música de nuestros pueblos, la ribera de las costas colombianas. Y ahora viene desde Santa Marta una gran voz, Lina Bastos, el siguiente tema, desde el fondo de nuestros corazones, en nombre de nuestros hijos, con el amor y con todo el orgullo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es una mecanada, que me cate bien y me pongo el camino La vida es una mecanada, que no es tu fuerza, que no es tu fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!